Los 5 mejores productos de domótica con Alexa He estado probando las TP-Link TAPO L905, y estoy muy impresionado con la calidad de la iluminación. Con 16 millones de colores y una intensidad de 2100 mcd, estas tiras LED son ideales para iluminar cualquier habitación. Además, la sincronización con la música es una característica excelente, y no olvidemos que son compatibles con Google y Alexa. Realmente me encanta poder controlar mis luces con mi voz. En general, una gran compra para la iluminación de cualquier hogar. He comprado el juego de 4 mini enchufes inteligentes TP-Link TAPO P100 y estoy muy satisfecho con su rendimiento. Los enchufes son fáciles de configurar, y se conectan directamente a mi red Wi-Fi sin necesidad de un UV adicional. Me gusta que puedo programar el encendido barra apagado de mis dispositivos y así ahorrar energía. También son compatibles con Alexa y Google Home, lo que facilita mucho su uso. En general, estos enchufes inteligentes son una excelente opción para mejorar la eficiencia energética de mi hogar. He comprado el Panamalar Wi-Fi sensor de ventana de puerta y estoy realmente impresionado. Estoy muy ocupado y a menudo olvido si he cerrado las puertas y ventanas, pero este sensor de detección inteligente me ayuda a estar en control. Conectado a mi teléfono y a Alexa, me envía alertas y una puerta o ventana se abre. También es fácil de instalar y trabajar con otros accesorios de escena inteligentes en mi hogar. Recomiendo altamente este producto a cualquiera que quiera seguridad adicional en su hogar. He comprado el interruptor universal inteligente de Meros y estoy muy satisfecho con su rendimiento. He podido conectarlo fácilmente a mi red Wi-Fi y controlarlo a través de mi smartphone, incluso estando fuera de casa. Además, su integración con Alexa y Google Home ha sido muy útil para controlar los dispositivos eléctricos con mi voz. El interruptor también tiene una función de temporizador que es muy conveniente para programarla encendido y apagado automático de los dispositivos. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque una solución inteligente para el hogar. Acabo de adquirir el LoraTap Interruptor Persianas Wi-Fi y estoy muy satisfecho con él. La instalación fue muy sencilla, incluso para alguien con poco conocimiento en instalación eléctrica como yo. La capacidad de controlarlo desde mi teléfono inteligente es una bendición y lo hace muy fácil de usar. También se integra perfectamente con Alexa y Google Home, lo que permite el control de voz. Además, la función de temporizador es muy útil y práctica. En resumen, este dispositivo es una gran inversión para el control de cortinas eléctricas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.